Buenas tardes a todas y todos, desde el comité organizador del 39º Congreso Interamericano de Psicología Paraguay 2023, soñamos con un evento que nos brinde la oportunidad de volver a encontrarnos, saludarnos cara a cara, compartir charlas amenas y hacer realidad el abrazo que por el momento se encuentra relativamente postergado. Si bien todavía estamos en un proceso de recuperación de la normalidad, confiamos que en el año 2023 podremos ofrecer un Congreso presencial y virtual. En Paraguay ya están levantadas las medidas restrictivas, no son medidas obligatorias. El CIR 2023 se organizará desde y en Paraguay, por lo que desde ya te invitamos a ser parte del emotivo reencuentro y de esta forma hacer realidad el anhelado sueño que tenemos, ya que por primera vez en la historia de los 70 años de la CIR, Paraguay será sede de este magno evento, que esperamos tenga una masiva participación de colegas de distintas partes del mundo, así como de diferentes regiones de nuestro país. A continuación, un video de presentación de nuestro país. Paraguay, le invitamos a recorrer con nosotros la aventura de la vida libre, con la conciencia de que caminar hacia adelante consiste en no perder los recuerdos que nos hicieron tal como somos, tan tiernamente humanos, tan humanamente abiertos, y con una declaración de amor a la vida entera que se dibuja y se extiende desde aquí, desde las antiguas tierras de Asunción, llenas de luz y de memoria, plenas de generosidad solidaria y de ganas del mejor de los futuros. Esperamos que se sumen masivamente a la convocatoria de trabajos para así brindar un programa de alto nivel científico, nivel al que la Sociedad Interamericana de Psicología está acostumbrada. Deseamos brindar un evento de alta calidad científica y académica, y así también deseamos que el CIR 2023 no podamos disfrutar desde mucho antes. Por esa razón, la inscripción al Congreso también incluirá la inscripción a lo que denominaremos Programa de Desarrollo Profesional rumbo al CIR Paraguay 2023. A este programa ya se han sumado 63 profesionales de Paraguay que compartirán sus conocimientos con las personas inscritas al Congreso. En las próximas semanas, invitaremos a que se sumen a este Programa de Desarrollo Profesional a profesionales de distintos países. El Programa de Desarrollo Profesional rumbo al CIR 2023 se desarrollará de forma virtual y asincrónica, y consistirá en conferencias dictadas por destacados profesionales de Paraguay y otros países. De las más de 60 conferencias, aproximadamente 20 de ellas estarán incluidas en la inversión del Congreso. Por lo tanto, este programa se desarrollará desde muchos meses antes del Congreso, de tal forma a que te sientas parte del evento desde ahora y disfrutes del camino rumbo al CIR Paraguay 2023. En Paraguay se está gestionando el apoyo de las más de 20 universidades que cuentan con la carrera de psicología, tanto en su sede central como en las filiales del interior del país, así como en las diferentes organizaciones vinculadas a la psicología en Paraguay. El apoyo institucional consiste en la vinculación de profesionales e investigadores a la convocatoria de trabajos y a la designación de una persona encargada en la difusión del Congreso. Por medio de las representaciones nacionales de la Sociedad Interamericana de Psicología, solicitaremos el mismo apoyo institucional de las diferentes universidades que cuentan con la carrera de psicología en los diferentes países, así como de las organizaciones que congreguen a profesionales de la psicología en todo el mundo si es posible. La inscripción tendrá un precio diferenciado para miembros de la CIR y variará según la zona geográfica y el momento de la inscripción contemplando los habituales periodos, inscripción temprana, regular y tardía, periodos a los que se sumará un periodo al que denominaremos periodo de inscripción A. En julio del 2010 conversábamos con el doctor José Toro Alfonso la intención que teníamos de que Paraguay sea sede del Interamericano. Luego de esa conversación comenzamos a asumir esa responsabilidad que sabíamos que llegaría en algún momento del futuro. Pero nosotros, para nosotros, inició un proceso de aprendizaje en el que cada Congreso se convirtió en una sala de clases que nos enseñaba que tener en cuenta a la hora que nos toque ser los organizadores de este evento. Hoy, luego de más de una década y tras la frustración de haber postergado a causa de la pandemia, estamos frente a tan distinguido auditorio, recibiendo la bandera de la Sociedad Interamericana de Psicología y ratificando a Paraguay como sede de la edición 39 de su Congreso que inició en el año 1951. De esta manera, teniendo por lema el rol de la psicología ante la nueva normalidad, invitamos a participar del 39º Congreso Interamericano de Psicología a realizarse del 26 al 30 de junio del año 2023 en un país con dos lenguas oficiales, un país bilingüe que heredó el guaraní de sus ancestros indígenas, el país del Ñandutí, la Chipa y el Tereré, corazón de América del Sur y tierra de los guaraníes. Muchas gracias. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana de cielo azul, muchas noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, mi garganta, un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto.